¿Agradará a Dios cuando tratamos a los ancianos sin el debido respeto que se merece? Algo semejante suele pasar con muchos que tienen a sus padres vivos y han envejecido, otros con sus abuelos. Quienes para ellos ya son una carga, otros ni siquiera los escuchan ni los toman en cuenta. Recuerda, Dios se le ha dado la dicha de llegar a esa edad, ¿la tendrás tú? Oye a tu padre a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menospreces. Proverbio 23, 22. Subtitulado por Jnkoil